Aunque muchos de nosotros hayamos esperado alguna vez hasta dos horas después de comer para sumergirnos en el agua, eso del corte de digestión es un término incorrecto. Hayamos ingerido algún alimento o no, el cambio brusco de temperatura que sufre nuestro organismo cuando nos metemos en el mar o en la piscina, provoca un fenómeno llamado hidrocución. Cuando nosotros realizamos un ejercicio, estamos expuestos al sol durante varias horas, si inmediatamente después nos metemos dentro del agua, sobre todo si esta está fría, se produce un cambio de temperatura bastante grande, en el cual el cuerpo pasa a estar de unos 38 grados a unos 20 de forma instantánea, por lo cual se puede provocar un proceso sincopal debido a este cambio brusco de temperatura, pero que no se encuentra necesariamente relacionado con la alimentación.